De lo más reciente, titulado 100% Tierra Caliente Gente que ha comprado nuestra música, por supuesto, lo saben Queremos saludarnos a todos ustedes con esa canción Una de las canciones lindas del CD número 14 Se llama El Sufrimiento para todos ustedes, comárense Canarios El Sufrimiento que traigo me está matando Por un grata mujer y que me abandonó Se fue con otro, sabiendo quién la quería Y de mi alma destrozó mi corazón Ay, cuánto sufro, pues crece más mi tormento Y ni un momento, sin más que pueda borrar Pues es mentira, me queda el tiempo por apenas Pues al contrario, ni a cuando ya la quiero más El Sufrimiento me sigue como una sombra A todas las horas, me persigue donde voy Y yo quisiera que se ponga, dir quiero olvido Para que llegue, ahora mismo, a donde estoy De una perroja Caralos Y nos vamos hasta Huetlamo, Michoacán Y nos vamos hasta Huetlamo, Michoacán Hoy no te importa ver como mi alma se muere Pues me cambiaste la gloria por una cruz Esas estrellas de mi cielo se marcharon Y la esperanza de que vuelva mi alma está Pa' que regresen necesitan tu presencia Tú estás con otro, sé que no regresarás ¿Dónde está el grito de las mujeres que nos escuchan?